Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité, bailemos La noche está para un reggaeton ¡Siguenciones! Nuevo video, nuevo video Estoy muy contenta y no saben la felicidad que tengo Y les voy a contar porque el hermano de Christopher Vélez, Jonathan Vélez Que tiene un canal de YouTube que es este Vayan todas a suscribirse y a darle like a su video Porque la verdad que se van a morir de la risa Es un genio y bueno, me comentó ¡Me comentó uno de mis videos! Sí, este es el comentario de Jonathan Vélez Me comentó uno de mis videos, dijo que le gusta mucho el canal Y si en Sioner no se dan una idea Estuve llorando creo que un día entero de la felicidad que tenía Era como... No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Pero sí, Sioner pasó de verdad Jonathan Vélez comentó uno de mis videos Estoy muy contenta, muy, muy contenta Así que bueno, quería compartírselo a ustedes Porque sé que hay muchas que están desde el principio de este canal Y la verdad que el canal siga creciendo de esta forma Es todo gracias a ustedes que me apoyan en mi video Que se matan de risa conmigo Y Sioner les tengo que decir un par de cositas al final Pero ahora vamos a ver la segunda parte De tipos de Sioner en un concierto de Sioncio No me voy a demorar más Simplemente les voy a decir que se suscriban al canal Para que no se pierdan de ninguno de estos videos Y que le den like Porque así yo me voy a dar cuenta si les gusta o no el video Vamos, Sion, nos vamos Chris, te amo, cásate conmigo también Ay, no me voy a tomar, no me voy a tomar Voy por vos, Chris Es mi otra parte que me ha convertido De amor, te amo De amor, te amo De amor Sí, váyanme rápido Sí, váyanme, váyanme, váyanme eso Yo soy la de MF de Lentante Que me te gusta No viene calentante Cuando estaba haciendo el video para joven Me llamó la vecina por teléfono Y me dice Nair, ¿estás bien? Y le digo Sí, le digo ¿Por? Y me dice Porque estaba escuchando gritos Y le digo No, es que estaba haciendo uno de los videos Y me dice Ay, nena, esos cinco chicos Te están volviendo loca Qué vergüenza, Sion, el pobre de mi vecino Móvense Ay, estoy muy lejos Por favor, por favor, déjame el armado adelante ¡Adelante! ¡Sí, va! ¡No llego! ¡Déjese! Che, qué tranquila está el tapio Ey, nena, ¿estás bien? Sí, estoy bien, es que me gusta verlos No soy de gritar mucho, yo vine a verlos ¿Cómo no vas a gritar? Esta piba está loca No estoy loca Ciencio, en mucho me están enviando para que hagamos algún video O hagamos alguna colaboración No tengo ningún, ningún problema Este canal es por y para Ciencio Así que la que quiera participar en algún video Quiera mandarle un saludo tanto como a Eric A Richard, a Samuel, a Joel o a Christopher o a Renato Porque me han dicho que le quieren mandar un saludo a Renato No os duden, pero no duden en escribirme Porque la idea es esa, que todas las Ciencianer estemos unidas Y no importa de qué país sea, no importa si está en el otro lado del mundo Yo soy de Argentina Este canal es abierto Este canal es Ciencianer sin frontera Ciencianer, si querés hacer una colaboración O querés enviarle un saludo a los chicos de Ciencio Escribime en mi Instagram Ahí nos vamos a comunicar Podemos hablar por Whatsapp Y podés enviar tu video Este canal es abierto para todas ustedes Así que bueno, si mencioné Eso era todo No olviden de suscribirse Y de darle like al video